Una de las colaboradoras Emblema de Sálvame lleva casi un mes sin aparecer por el programa. Se trata de Belén Esteban y su ausencia ha sido notable en el plató. Este jueves María Patiño y Terelu Campos han conectado con su compañera en directo para preguntarle el motivo de su ausencia en plató estas semanas. La propia Belén ha comentado los motivos por los que no ha podido ir a Sálvame. Lo primero que ha dicho es que ha tenido que ver y escuchar de todo sobre mi ausencia. Acto seguido desvelaba, me fui a ver cosas de mi empresa. Estuve en Dubái y cuando vine pasaron días y no me encontraba bien. He estado mala, cogí el COVID, ha explicado. Terelu le ha preguntado cómo había pasado el COVID, si había tenido alguna complicación. Belén Esteban reconoció que lo ha pasado mal, pero que es una privilegiada y no ha tenido que estar ingresada. Ha agradecido tener las tres vacunas puestas pero que, a pesar de no haber estado en un hospital, ha estado controlada por los médicos, al tener mi problema de azúcar todo se complica un poquito más. Lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo. Lo podía contagiar muy fácilmente. Belén Esteban reacciona a las imágenes de María José Campanario embarazada María Patiño y Terelu no han querido perder la oportunidad de preguntarle a Belén sobre el hijo que espera su ex marido, Jesulín de Ubrique, con María José Campanario. Durante su ausencia, se han emitido en el programa las primeras imágenes de la odontóloga embarazada. Doy la enhorabuena a Jesús, a María José y a toda su familia. Cuando vi la barriguita me puse contenta. Va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Espero que salga todo bien. Gracias. 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 Gracias.